Que ya se dio estos procesos, fue que desmancharon la casa. Yo no esperaba eso, porque somos vecinos, tenemos más de 30 años de vivir aquí. Y al ver esto, es un impacto para mí. Es una detención injusta, porque no han hecho nada. No han hecho nada en absoluto, nada, nada. Estamos trabajando tranquilos aquí en la feria y nos entienden de puro gusto. No hemos tío. Hicieron un peitito de muchachos que nos quedaron juntos. Son amigos viejos, pero ellos les montaron otras cosas. Ellos hicieron un montaje. Y entonces, pues nos han tenido ahí. Bueno, les pido que tienen que darme lo más pronto posible, porque ellos son los que nos mantienen. Y yo estoy gastando en derrame. Lo que ellos mantienen con las guerrillas. No están haciendo sin justicia, pues, con nosotros. Ellos me están manteniendo, pues, de la medicina y de todo. Y ya ellos me cortan esa ayuda. Pues, estamos despegados a estar hambre, porque yo no estoy trabajando. No puedo trabajar. Están manteniendo lo de todo, los medicamentos de él, de todo lo que necesitamos. Pan y el agua para la luz, gracias a Dios. Y no nos ha faltado nada. Pero bueno, como sabemos que hay un Dios que todo lo puede, y mira la injusticia y todo. Ahí estamos esperando. Bueno, el relato de la víctima es que le ponen el brazo hacia atrás, se lo tuercen hacia atrás y se lo quiebran. Pero hoy llegó una testigo de la fiscalía y ella dijo que el brazo se quiebra, que ella lo mira cuando él se quiebra porque él se cae. Y al impacto de su brazo con la calle, se le quiebra el brazo. Eso es consistente con el testimonio del médico forense, que dice que eso fue producto de un impacto con un elemento contuso. Entonces, que es realmente el impacto del brazo con la calle. Y demuestran que no es verdad el testimonio que había dicho inicialmente la víctima de que le tuercen el brazo hacia atrás y se quiebra. Y de la fiscalía hicieron énfasis que esto empezó por problemas de una música testimonial y empezaron a decirse unos que eran sapos, que eran cuestiones de pleito de personas en temas políticos del contexto que hemos estado hoy día. Estos se demoraron alrededor de casi tres meses para poder presentar una acusación. Y eso también a nosotros nos lleva junto con los testimonios de las víctimas de las cuestiones políticas, que es por lo que nosotros hemos creído que los muchachos son presos políticos.